Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la información de la farándula. Somos aquí en los chismes de Chucho Montes, siempre con primicias y las mejores notas del mundo vallenato. Cuando Chucho Montes habla, los demás toman papel y lápiz. Copien. Para mañana viernes, señores, es el lanzamiento de Se me pasó la traga. Lo nuevo de Jorge Adel, el indio guajiro, que se viene con esta muy buena canción. Y voy directamente a la ciudad de Barranquilla y le doy la bienvenida a este destacado artista. Jorge Adel, bienvenido a los chismes de Chucho Montes. Compadre Chucho Montes, hermano mío, reciba un cordial saludo de su indio guajiro, Jorge Adel. Gracias por la invitación. Andamele un abrazo a todos tus seguidores, los de los chismes de Chucho Montes. Los demás copian y peguen. Estamos felices del lanzamiento de mi nueva canción, Se me pasó la traga. Bueno, pero ¿cuál es la trama de la canción? Háblenos un poquito de esto que se llama Se me pasó la traga. Bueno, Chucho, Se me pasó la traga. Es una canción de mi autoría que narra una historia muy común, porque ¿quién no se ha pegado una traga en la vida, compadre? Yo creo que toito nos hemos tragado, así sea una vez. Pero ¿qué pasa? Que a veces esa persona no nos valora, no nos parabola. Y resulta que cuando ya uno tiene una nueva, uno está otra vez muñecado. Es cuando ella decide volver a dañarle uno el caminado. Pero ¿ya para qué? Ya se me pasó la traga. Yo sé que muchos se identifican con esta canción y se la van a disfrutar. Ahí se las dejo. Pueden visitarles mi canal de YouTube y en todas las plataformas digitales. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Jorge Adel, su indio guajiro. Pero aquí en los chismes de Chucho Montes en exclusiva, Jorge, vamos a dejarlos con un poquito de esta canción. Para que la gente le vaya tomando como que sabor y vaya poniéndole mucho cuidado a la letra. Porque ya mañana estará disponible en todas las plataformas digitales. ¿Cómo suena? Se me pasó la traga. Ah, que tú crees que es la primicia. Quieres tu mochito. Va, pues dice así. Se me pasó la traga y tú dejaste que se pasara. Me tratabas intenso al verme. Y hoy un like mío te hace falta. Y te va a hacer falta y te va a doler. Pero ahora estoy mejor sin ti. Si tú me mataste. ¿Qué vienes a buscar? Los quiero mucho, mi gente. Bueno, pendientes. Porque mañana aquí en los chismes de Chucho Montes y en todas las plataformas digitales. Disfrutarás de lo nuevo. Se me pasó la traga. Jorge Adel, el indio guajiro. El intérprete. Chucho Montes y en todas las plataformas digitales. Llucho Montes y en todas las plataformas digitales. Gracias.